¿Cómo invitarás a Westa algo en México? Mira, yo no vivo en Ciudad de México, yo asumo que él va a Ciudad de México, yo no vivo ahí, pero Vicky dijo que me quería invitar a ver un partido en ese mismo momento, según yo. Entonces si Vicky me invita y tengo tiempo de ir... Ah, no, estamos hablando del Guadalajara. Ah, no, no creo. Sí me invitaron, pero no sé si voy a ir porque creo que la final de desafío va a ser el mismo 26. Entonces yo prefiero jugar la final de desafío, porque probablemente en el evento a mí no me paguen. O sea, si me paga el evento un buen dinero, pues maybe voy, pero si no me pagan, prefiero desafío. Todos los ruidos. El montoya pa' oye me la pelas. Re mercenaria. No, pues seguro tú vas a trabajar todos los días ocho horas a tu trabajo gratis, pendejo. Seguro te levantas a las seis de la mañana para entrar a las siete a tu trabajo y trabajar hasta las seis de la tarde gratis. Seguro, mamón. Seas huevón. No seas huevón. Meu Deus. Meu Deus. Aquí el que trabaje gratis me puede decir mercenaria y me lo voy a reír en la cara y lo voy a decir estúpido por trabajar gratis. Digo, a menos que seas una organización benéfica o algo así, ¿no? Que ayudes a niños o cosas así, o dones o algo así. Pero pues cada quien. ¿Cuánto tiempo te puedes quedar? Un ratito, la verdad. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Todos al centro. Ojalá que otro. ¿Y quién le aportarás a la Kings para que te paguen? Pues no estoy hablando de la Kingsley, estoy hablando del evento de Guadalajara. Estoy hablando de eso. Se respondió Lonchet. No, 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 no. Vamos a vivir, vamos a vivir juntos. ¿Quién va a morir? Si no vamos a vivir, ¿quién va a morir? Más otras personas. Pero no tú y yo. Me esperaba que AMZ3T morir. No, por favor. No me respondió. No lo veo. ¿Guardaste tus cosas? Sí. ¿Dónde quedó la mami Soda de la primera cita? Oh, no existe. Ya, ya, ya. Esa mami ya no existe. Esa mami ya no existe. Bueno, yo nunca he sido así, tampoco. Ya estamos todas nosotras, ¿verdad? Yo siempre he sido de que mala. ¿Y Puggy? Y malvada. Ah, no, sí, está en espectador. Ah, ok. De vez en cuando tengo mis momentos... Nave espacial de Ale 4. O sea, tengo mis momentos tierna, pero son poquitas. Son poquitas, son poquitas. Por favor, no mueran. Lo voy a intentar. Nunca jugué a un gulag, no sé jugar minijuegos, soy una mierda en minijuegos. Güey, Koldy no está. ¿Quién? Koldy, dicen que creo que se equivocó de horario y piensa que son dos horas el gulag. No. ¿Pero por qué no le llamo a Koldy? Güey, no mames. ¿Por qué no le marcaron antes a la verdad? Llámalo, yo no tengo su número. No. ¿Cómo Marky no tiene el número de Koldy? What the fuck. Ah, Marky no tiene su número. Uy. Si mueres, me sentiré muy decepcionado. No, no, es increíble. Mi chat. Gracias, chat. A mí me dijeron, si mueres, eres Joto. A ver, ayer había gente que decía, ¿cómo doy vuelta a la nave? ¿Qué? ¿Qué es lo que tenía en el mismo tiempo? Eso sí. No. ¿Por qué? Bro, tú pude esquí, Dios. Si mueres, me debes 10 mil dólares. El que muera gay. Ya la verga. El que muera gay, el que muera gay, el que muera gay, el que muera gay. Ok, no muertes, mujeres. No muertes. Prepárense para el ritual. Prepárense para el ritual. Van a dar vueltitas. El roll team, güey. Y farfa. El roll team. ¿Qué hace Churri, güey? Vean a Churri, güey, por favor. ¿Dónde está el Churri? Si mueres, eres fan de Kuno. Kuno me cae bien. No, no soy fan, pero me cae bien. ¡Los mío! No, ahora sí, ahora sí. ¡Eh, eh, eh, eh! Rata el que muera. Rata el que muera. ¡Viva, padre mío! Espero que las aprovechen. ¡Qué pedo! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! Los han criticado, desea tu nombre. Chifronzi, Alvo, vamos a ganar, hermano. Vamos. Así se puede. Vamos, amigo. Mi amor, Párfaro. Bienvenido a Párfaro. Párfaro. Buena suerte, Tim. No se muevan. Buena suerte. Buena suerte, Pugí. Después si no pasa nada, ya dijeron si se puede ver. Pero ¿por qué Pugí no es muy difícil? ¿Por qué no juegas, Pugí? No entendí. No, estoy adentro. Ah, ok. Pensé que nomás no habías entrado. Ah, ok. Por favor, por favor, unos votos antes de morir. Porque solo hay como cinco. Ay, no, no, me vienen a todos. El Juan es, güey. Mis manos susurro, hola, daré mi alma por ti. El Juan es. Ah, no, no, no. No, yo sé que no fue te con. Está raro. Bueno. ¡Elección, fantasma! ¡Oh! Ya sé. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué contero? ¡What?! Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, ponemos de aquí, ponemos. ¿Por? Bro, el escape de este reclado casi no funciona. ¡No, hombre! Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. No. ¿Me escuchas? Sí, sí. No puedes hablar. Ahí estás. ¡Ay! ¡Ay! ¡A la verga! ¡What the fuck! Ok, a ver qué tal. Amigos, no morí. No morí porque no estuve en un evento, pero hubo un evento en donde tenían que completar una misión y como la tenían que completar en grupo, y como no la completaron, pues nos mataron a todos, básicamente. Entonces, por eso mismo estoy muerta. Tipo, no morí tal cual, pero como no se completó la misión en grupo, pues me mataron, digamos. O sea, barra aquí. Entonces, pues a ver. No te escucho. A ver si ahorita ya aguanto el bulaj. Ojalá que otro me la concele. Así que en este teclas, lo de siempre, o sea, el correr y el agacharse. Nada más. Y Barfa, ¿por qué está vivo? No me hace todo el lore, pero según yo lo que pasó es que cuando morimos todos, E.ON, o sea, que es el personajito, tipo el líder del desafío, que es E.ON, no mames. Ok. No controlaron la zombificación. Están muriendo por zombies. O sea. Lo que pasó fue que E.ON fue a intentar ayudarlos y E.ON, la única mierda que pudo hacer fue conseguir un tenedor. Y ese tenedor lo usó para revivir a Farfa. Y ya. Eso es todo. Por eso Farfa está vivo. Y el resto no. O sea, la única mierda que hizo E.ON fue conseguir un tenedor de mierda. E.ON no sabe nada de E.ON. E.ON no sabe nada de E.ON. E.ON no sabe nada de E.ON. E.ON no sabe nada de E.ON no sabe nada de E.ON. Solo sobrevivirán 20 personas. Cuando mueran desconectense por favor. ¿Qué dice? Vas. No mames. Se va. Tengo los auriculares al revés. Sí. Sí.